Hola, ¿qué tal? De nuevo amigos de YouTube, soy Superyo y aquí estamos de nuevo con el Pokéentournament Y bueno, no he jugado nada desde la última vez Mi idea era echar algún combate en línea para ir subiendo de nivel a mi Pokémon Pero bueno, pues no he tenido tiempo, así que... Voy a seguir en la Liga Ferrum con el poco nivel que tenía antes Pues exactamente igual Así que seguramente los combates sean un poco complicados Bueno, ya perdí uno en el último vídeo, así que seguramente me siga pasando exactamente lo mismo Vamos a ver, ¿dónde me quedé? Era la Liga Roja, aquí, que este la obtengo superada, esta también, pues aquí Posición actual en la clasificación Estoy en el puesto número 32, de 80 participantes Y bueno, aquí tenemos nuestros siguientes 5 combates Y bueno, este contra Charizard, no sé yo muy bien cómo será Porque la verdad es que me ha salido pocas veces pelear contra Charizard Pero contra el siguiente que está justo debajo, ese Pokémon de tipo planta Que no me acuerdo muy bien cómo se llama Y ha sido complicado en otras ocasiones Y ahora, pues teniendo en cuenta que es... Que es más complicado, obviamente, según avanzamos Es más complicado Y creo que me va a dar... Me las va a hacer pasar canutas Porque ya lo hizo en un combate por el puesto allá 70 o 60 Por ahí Y ahora estamos por el 30 Y va a ser mucho más complicado Así que... Ya veremos a ver si gana Pero bueno, vamos allá Que por intentar lo que no quede Y vamos a ver qué es lo que pasa Con mi super Pikachu Aquí tenemos el apoyo de Nia Y nos quedamos con Silveon Como no, no lo vamos a cambiar Ya lo he dicho muchas veces Sí que no hace falta que lo diga más Sí, vamos allá Madre mía, madre mía Que he dicho que iba a ser complicado Y lo está haciendo Madre mía, no me esperaba que fuera tan complicado este Charizard O Charmander No, Charmander es cuando era pequeñito Este es Charizard Sí, sí No, no, no No me mates, no me mates Que lo estaba dando al botón Para llamar a Silveon Y que me diera un poquito de vida Hostia, joder Ahora tengo que ganar dos seguidos Esto va a ser muy complicado Joder Qué penita, qué penita No pasa nada Pikachu Venga Mierda, no le he pillado No ha caído suficientemente rápido Para poder hacerle Mi super ataque Y ya no puedo hacerlo más Joder, es que Nace ¡Holo! ¡Holo! Madre mía Pero es que Cómo pega Cómo pega Da un poquito de vida Silveon, anda Madre mía Es que he quitado un huevo Sus ataques quitan mucho Es que encima me ha parado Mi golpe Y es que me va a matar No, no No voy a tener la suerte De poder ganarle Y que aún quede otro O sí O sí O tendré la suerte De ganarle No me lo creo No me lo creo ¡Guau! ¡Helí ganado! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Venga, vamos a hacer todos la ola! ¡Bien! Aquí me he quedado yo solo ¡Ja, ja, ja! Madre mía Pero el ganado No me lo he esperado La verdad es que Para nada Uh, después De los golpes Es que hace así Ese ataque tipo bala Que se lanza hacia adelante Envuelto en llamas Es tremendo ese ataque Bueno, la verdad es que Como es un Pokémon Muy grande Prácticamente Por mucho que yo salte Su ataque Me da Esa voltebeta Que hace en el aire Es que me la como Sí o sí Porque es que llega Hasta donde estoy yo Vale, ahora vamos Bastante mejor Un poquito de vida Mierda Está en el aire Así que Ha sido esquivado Mi ataque Te doy Te doy ¡Olé! ¡Olé! Esto Esto es increíble Increíble Porque de verdad Que no me lo esperaba ¿Eh? Madre mía ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Olé! Ahí tenemos Nivel Y Ataque 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 Ofensivo Hombre, sí Ahí cuanto más quitemos Mucho mejor Vamos a ver Venga Vamos a por el siguiente Venga ¿Cómo se llamaba este? Esceptil Creo que se llamaba Vamos a verlo Vamos a verlo Esceptil Vale 156 combates Y muchas victorias No me ha dado tiempo Mirarlo bien Pero muchas Pica Venga Vamos allá Vamos allá Venga Ese 10% Que nos regala Nia No es mucho Pero bueno Algo es algo Un 10% menos Que tenemos que llenar Vale Esas trampas Esas trampas Son la leche No me gustan nada ¡Oh! ¡Madre mía! Vaya castaña Me ha metido ¿Te doy? ¿Te doy? Sí Te he dado ¡Ajá! ¡Oh! Y hemos cogido Un montón de sinergia Y te pillo Y no le he hecho Nada Porque estaba En el puñetero Suelo tirado Pues a ver Si estaba ahí Sin cubrirse Ni nada Es que debería De haber podido Con él Pero 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 Me la he jugado Me la he jugado A ver Tú y tus trampas A ver Ya ¿Me deja levantarme? Vale Nada Que Que mi Pokémon No se recupera Tiempo Vale Vale Venga A ver ¿Quién puede más? Te pillé Sí Te he pillado bien Te meto La revalosa De hostia Y te he dejado Con poca vida No es que yo tenga Mucha más Pero un poquito más Sí Aunque puede ser Que eso No haga que yo gane Pues ahora se pone En plan cabrón Pues me mete aquí Una de hostias Como al principio Que me jode Y Y puede que me mate Olé Menos mal que le he pillado Si no le llego a pillar Me destroza él a mí Fijo Pero fijo 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 Bueno 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 Tres estrellitas y medias Seguimos avanzando Seguimos Seguimos Ole Otro punto más de habilidad Que se lo voy a poner En fuerza otra vez Sin dudarlo Catorce puntitos de fuerza No está mal No está mal Después de esta clasificación Es que tengo que jugar un poquito online Y ganar algo de experiencia Porque es que está resultando Complicadito Complicadito Vale Contra Garderboir Que No sé por qué Es que suena como Como a nombre de chico Y es una chica O por lo menos Tiene apariencia de chica Pues claro Como ahora tienen sexo Los Pokémon Venga Empezamos Pues yo al principio De cuando empecé a ver Los Pokémon Es que yo no recuerdo Que tuvieran sexo Obviamente Deberías de trevo Si no Como se reproduce Pero Pero ahora Si que Según tengo entendido Porque Creo que ya lo he hecho alguna vez Este es el primer juego De Pokémon Al que juego Y bueno Pues Nunca han tenido Importancia El sexo Del Pokémon Pero se ve que En estos últimos Si Porque puedes criar Y cosas así Según tengo entendido Si que me he descargado En mi New 3DS La edición Amarilla De estas tres Que sacaron La azul La roja Y la amarilla Me descargué La amarilla Y quiero jugarla Quiero jugarla Y de hecho Quiero subirlo Al canal Obviamente No va a tener Una calidad Tremenda Ya que con mi webcam Voy a tener que enfocar La pantalla De mi New 3DS Así que Mucha calidad Mucha calidad No va a tener Ya si de por si El juego No es que tenga Mucha calidad Gráfica No puedo hacer Otra cosa Pero quiero subirlo Y una vez suba ese Me gustaría jugar Todos los juegos De Pokémon Si puedo conseguirlos Bueno No todos Obviamente Si juego La edición amarilla No voy a jugar La azul Y la roja Pero si que me gustaría Jugar pues Una edición De las de Advance Una edición De las de DS Una edición De 3DS No todas No todas Las versiones Porque por ejemplo Del Pokémon XY Si juego El X ¿Para qué voy A jugar El Y? Si al fin y al cabo Es prácticamente Lo mismo Quitando algún Pokémon Que solo se puede Conseguir en una edición O en otra Pero si me gustaría Probarlos Siempre me han llamado La atención Y la verdad es que Después de este juego Pues si Si que me gustaría De hecho Tengo uno Para la DS El Silver El Silver El Silver Silver Surfer Iba a decir No Ese es el de Los 4 Fantásticos Y Silver Surfer Pero si La edición Plata Que viene con el Pokewalker Que lo tengo Ya lo habréis visto En mi colección De juegos De DS Pero Creo que he jugado Nada Muy poquito Para ver que Lo compré De segunda mano Y para ver que El Pokewalker Funcionaba Poder meter Un Pokémon Dentro Y andar Y ver que contará Bien los pasos Y todo esto Así que me gustaría Empezar por el principio La verdad Quitando que haya jugado Este Y bueno El Pokémon Shuffle De la 3DS Pero que bueno Es un juego tipo Puzzle No hay que buscar Pokémon Por un mapa Ni entrenarlos Ni Ni nada Así que sí que me gustaría Jugarlos Uno porque Me apetece Me apetece Iniciarme En el mundo Pokémon Y Pues oye Pues ya que Lo voy a jugar Sí me gustaría Subirlo al canal Y Claro Jugaré De las portátiles Porque es lo que Puedo jugar Por ejemplo De Pokémon Stadium Y Pokémon Coliseum Y todo esto No porque no tengo Las consolas Que hacen falta Para jugar Aunque sí que estoy Buscando Y me gustaría Comprarme La GameCube Con el adaptador Para jugar a los juegos De Game Boy Advance Y Game Boy Color En la tele Pero piden auténticas burradas De segunda mano Lo cual me parece Algo exagerado Pero bueno Sí que si algún día puedo Sí que me gustaría Sí que me gustaría Para subir los vídeos Bien al canal Con una calidad Bastante Aceptable ¿No? No ahí Enfocando la pantalla Y que se vea Pues lo típico Que se ve cuando enfocas Una pantalla Que se ve así Un poco raro Pero bueno Eso ya lo iremos Viendo más adelante Por ahora Quiero terminarme Los juegos Que estoy jugando En el canal Y que me están Durando una eternidad Como este Como el Dragon Ball Z Battle of Z Ya ha empezado A jugar también El Battleground De Del Disney Infinity 3.0 No sé si subió Ya algún Vídeo al canal Cuando esté Cuando estoy grabando esto Creo que todavía no Ahora ha empezado Con el With Fit U También Ahí estoy Viendo A ver si Realmente Funciona Si ese tipo De juegos Merece la pena Y vaya paliza Me está pegando Este Me va a reventar Como no Como no me ponga Las pilas Y luego es que Tengo varios juegos Por ahí Que he empezado Que voy poco a poco Que los estoy grabando Pero todavía no los estoy Subiendo al canal Porque como no tengo Mucho tiempo Bueno Hemos ganado No está nada Como no tengo Mucho tiempo Para grabar Vídeos Y subirlos Al canal La verdad Pues Hasta que no Teca varios Vídeos Grabados De un mismo Juego Para ir subiendo Todos los días Un vídeo No como con el Dragon Ball Z Que subo un vídeo A lo mejor Subo Al día siguiente Otro Y al día siguiente Otro Y luego a lo mejor Pasan 5 o 6 días Hasta que suba otro Porque no tengo tiempo De jugar De jugar más A menudo Pues si que quiero Con varios juegos Que tengo Pues eso Jugar Grabar varios vídeos Y así poder subir De seguido vídeos Sin que hayan Varios días De por medio Entre un vídeo Y otro O los menos posibles Así que A ver si todos Los que tengo Empezados Con todos Los que he empezado A grabar A ver si me los puedo Terminar Para Para empezar a subir Pues eso Quiero subir De portátiles También vídeos Y realmente Es de lo que Menos estoy subiendo Y eso que las tengo Pero no No estoy subiendo Prácticamente Nada Bueno prácticamente nada Lo último que he subido Una portátil Ya ni me acuerdo Creo que fue Creo que fue El Disney Infinity 2.0 Con el Spiderman Negro Y la verdad Es que Se maneja Muy mal Encima Si Si estás mirando A través de una cámara Se ve fatal De hecho Las grabaciones No tienen una calidad Muy buena Porque se ve Se ve mal No se ve Como Como en la consola Realmente Y eso que mi cámara No es mala La verdad Es que es una cámara HD Bastante buena 50 uretes Que me costó Que tampoco me costó Barato Pero Pero no Es que Era bastante Bastante injugable El juego Así que bueno Dejé de subirlo Y creo que después de ese No he vuelto a subir Nada De portátil Tengo ganas Tengo ganas Quiero Quiero subir los Dragon Ball De Madre mía Que me ha pillado Todo el cañonazo Vamos a coger Un poco Porque es que Me va Me va a matar A ver si A ver si lo pillo Porque es que Iba yo muy bien Y es que Me va a matar Ahí lo tenemos Pues los Dragon Ball Los Dragon Ball De Game Boy Color De Game Boy Advance Y de DS Porque el de 3DS Ya lo subí Si que me gustaría Subirlos El modo historia Así que es que Tengo muchas cosas En mente Muchas cosas Que quiero subir Pero de verdad Chicos Me falta Mucho Mucho Tiempo Así Otro Que también he empezado El Mario El New Super Mario Bros. U Con el Con el de Luigi Me cogí el pack De De los dos juegos Por 25 gritos En el Select Oh No te enfades No te enfades Me quiero ir lejos Me quiero ir lejos Es que ese rayo Maléfico Que lanza Es tremendo Vale Ahí lo tenemos Vamos allá A ver si lo pillamos Vale Lo hemos pillado Lo hemos pillado Lo hemos pillado Lo hemos pillado Sí señor Sí señor Vale la paneta Barata Vale la paneta Barata Menos mal Que he saltado Porque Ahí me tenía Me tenía justo En el punto de vida Pero bueno Hemos ganado Sí señores Ay Ay Pikachu Enrabiate Sí señor Sí señor La verdad es que Sobre el juego Este Estoy comentando Bastante poco Me estoy enrollando Hablando De De proyectos pendientes Que tengo Proyectos a medio empezar Proyectos de futuro Pero bueno Me imagino que No pasa nada La verdad No os importa Si la cuestión También Digo yo Que Que os molara Eso de que Alguien Hable Mientras juega De lo que le gusta No porque Para que vamos a comentar El juego Como si fuera un partido Si Realmente Ya estáis viendo Lo que pasa Así que No se Realmente comentar Exactamente Todo lo que está Pasando Lo veo un poco Absurdo La verdad Bueno Vamos a seguir Subiéndolo Lo voy a subir Hasta 20 Y luego Ya veré A ver Que pasa Si subo Algo más Bueno Ya están Los 5 combates De De esta ronda Y Clasificación 15 Para arriba No me digas Que he subido Del 32 Al 40 Y no sé Cuántos Ah no Vale Al puesto 15 Pues parecía Que me habían Subido Madre mía Cuántas monedas Tengo 471 169 Vamos Puedo comprar Más ropa Más Pelos Para mi personaje Más decoraciones Y muchas más cosas Pero bueno amigos Lo vamos a dejar aquí Ya están los 5 combates De la ronda Yo creo que Que ya está Bastante bien Por ahora Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Que no os haya aburrido Mucho con Con lo que he ido comentando Y bueno amigos Espero que nos veamos En el próximo vídeo Ya que El anterior A día de hoy Después de que no sé Cuántos días Lleva subido el vídeo La verdad es que no tienen Ni una visita Pero bueno Al fin y al cabo Me da igual Porque Me gusta el juego Me cuesta grabarlo Darle a un botón Renderizarlo Editarlo y renderizarlo Pues me cuesta Un poco más Pero Pero Me da igual Lo hago porque me gusta Si tiene reproducciones Bien Y si no Pues nada Hombre si las tiene Mucho mejor ¿Para qué nos vamos a engañar? Aquí no vamos a engañar A nadie diciendo Que nos da igual Que no tengan reproducciones En nuestros vídeos A ver Si no las tiene No pasa nada El mundo no se acaba Pero si las tiene Mejor De todas maneras Aunque no tengan reproducciones Yo lo voy a seguir subiendo igual Así que Si os gusta Me alegro Y si no Pues Una lástima Espero subir vídeos Que os gusten un poco más Que este Y nada Que no me enrollo amigos Que Espero que nos veamos En el siguiente vídeo ¿Vale? Adiós amigos Adiós Adiós amigos Adiós amigos Adiós amigos Adiós amigos Gracias por ver el video.